hola señor hola oiga te ves bien linda hoy como te atreves a hablarme mi moto tiene para sacarme a pasear pero sabe que yo un día voy a tener una moto y te voy a llevar a pasear ya veremos no creo no lo crees un día con ese sueldo de jardineros no puedo pero sabe que free no lo hace a 48 cuotas a precio de contado eso sí que está bueno qué papá sí tú eres tú wow y eso cuesta va señor yo te dije un día de mí no 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 me acuerdo ah no recuerda yo te voy a recordar yo era su jardineros y un día te dije que iba a comprar mi moto ya sabe no tiene plata y si supiera que compré apagos ahora el que no quiere soy yo y que ahora ya me puede llevar ah ya se va y bueno está bien taxi taxi